Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos para que comparéis, voy a grabar un vídeo para que comparéis cómo estaba la... Este es el árbol que más afectación tiene de ácaro. Vale, la verdad que está mal. Y aquí estamos viendo las imágenes de antes de la aplicación del azufre, el producto que yo utilizo normalmente para controlar, combatir, controlar los ácaros del azufre. Da buen resultado. ¿Qué pasa? Que hay que aplicarlo más de una vez. Lo bueno es aplicarlo dos o tres veces en periodos, en intervalos de unos 20 días de intervalo. Vale, aquí ya ha pasado un mes y ahora vamos a ver los resultados. Vale, aquí está la planta. Muchos me diréis que no se ve mucho resultado o tal, pero fijaros bien porque sí se nota resultado. Vale, aquí estamos. Hombre, no estoy recogiendo. Esto es el vídeo antiguo. Esto es el vídeo antiguo de la planta. Ahí veis cómo está con... Tiene más o menos, tiene bastante. ¿Qué le hemos aplicado? Aquí veis estas hojas también tienen bastante. Cuando tienen los puntos no solo en las venas, los caminos entre las venas, sino entre también entre las nervaduras, sino también hay daño sin ser en las nervaduras, pues hay bastante afectación. Se combate bien, se controla de manera ecológica con el azufre y el jabón potásico. Una mezcla de los dos a mí no me ha dado problema fumigar la planta. ¿Qué pasa? Que estos productos son más amigables. El ácaro le cuesta y hay que hacer más de una aplicación. Mínimo dos aplicaciones. Si hacemos tres, incluso mejor. En un intervalo de separación de unos 20 días. Yo solo he hecho una. Démonos cuenta de esto. Solo he hecho una aplicación. Veis esta hoja que mal está. Esa hoja ahí por esa zona, sobre todo por este lado. Veis, eso tiene bastante de ácaro. Está a punto. Cuando ya están así un poquito más, las hojas del árbol se empiezan a caer. Otro punto importante. Yo me he dado cuenta de eso y lo he consultado con los peritos para quien les pase esto. Por lo menos por esta zona, el ácaro, no sé si es por la humedad del ambiente o por qué, este ácaro cristalino siempre ataca bastante. Y el rojo un poco también, pero sobre todo el cristalino. El tema de ácaros por esta zona le da fuerte, ¿vale? También acordémonos. Esta es la planta que más mal está. Las otras, la verdad, que están bien. Y esta tiene un poquito también. No tanto, pero tiene un poquito. Ahí estamos viendo la otra. Y ahora vamos a empezar a ver ahora el vídeo que grabé justo ayer para traerlo aquí, para que veáis. Es la misma planta. Ah, lo que estaba diciendo, que el estrés hídrico, la planta mal regada, cuidado con estos calores, mal regada, o sea, con poca agua. No con mucha agua. Con mucha agua nos va a dar otro problema. No puede dar hongo de raíz, no puede dar otra cosa. Pero planta con poco, veis, ahí estamos viendo. Si se ve menos afectación, amigos, con solo una aplicación. Veis las nervaduras de la hoja. Acordaros, plantas mal regadas en verano, más ataque de ácaro. Eso se ha descubierto. Cuando las plantas las regamos bien, mal sistema de riego. A veces podemos estar regando bien, pero ya sabéis lo que os digo. Por ejemplo, para el aguacate es bueno que se moje al menos la mitad de las raíces del aguacate. Y si tenemos un sistema de riego por goteo, que solo tenemos una manguera de goteo o dos mangueras de goteo en la línea de la arbolada, eso ya en árboles grandes sale poco. O tenemos que poner más manguera de goteo o cambiar el sistema. En mi caso yo lo cambié a microaspersión y quiero hacer también un pequeño tanque, si puedo, vamos a ver, ojalá que sí, para poder seguir poniendo microaspersores. Al menos llegar cuando las plantas sean grandes. Lo ideal, ya las más grandes les tengo tres, pero lo ideal es poner cuatro microaspersores por cada lado. Pero bueno, a lo que vamos con el vídeo, ahí estamos viendo cómo hay menos afectación. Con solo una aplicación del azufre mojable, el que se mezcla con el agua y el jabón potásico, para que veáis que sí da resultado. Repito, lo bueno es aplicar mínimo, mínimo dos veces, porque son productos más amigables. Después si hay sereno, todo eso, el azufre, pues se va lavando y quedan también los huevos que eclosionan de estos ácaros y todo esto. Entonces, lo ideal es hacer tres aplicaciones repartidas en 20 días. Hacemos una aplicación, a los 20 días hacemos otra y a los 20 días hacemos otra. Pero por lo menos mínimo dos y yo, por falta de tiempo, no he podido. Este fin de semana no sé si podré. Pero bueno, acordaros también que, como digo, veis ahí se ven mucho más limpias las hojas. Se ven mucho más limpias. Producto azufre mojable, en mi caso utilicé el caldo sulfo potásico, pero, perdón amigo, pero veis este también tiene un poco, este también tiene un poquito. Esta zona por aquí le ataca, hay una higuera, hay una higuera grande al lado y yo creo que le está robando nutrientes a estos árboles. Acordaros que mi suelo también es arenoso, estamos subiendo, le estamos mejorando todavía la calidad del suelo. Estamos aplicando un poquito más de materia orgánica, todo esto es positivo, retener más la humedad. Veis como ya la afectación es menos. Tiene, todavía hay aquí. Aquí miramos con lupa y todavía hay ácaro, ¿vale? Todavía hay ácaro. Que podemos dar un producto, un producto, un veneno, una abamectina, por ejemplo, va bastante bien, ¿vale? Bueno, ahí ya es cuestión del agricultor. Si yo tuviera todos mis árboles de aguacate, como tengo este árbol, hubiera dado un producto más fuerte, un veneno. Pero como prácticamente solo es este árbol, perdón, amigo, prácticamente es este árbol y el que está al lado, los otros están mucho mejor, no tienen tanto ataque. Pues lo que pienso hacerles ahora, cuando pueda, si no me lío mucho, lo haré la próxima semana, es darle otra fumigada con jabón potásico otra vez y el azufre. Yo le di el azufre, aquí estamos viendo otra vez el vídeo anterior, ¿vale? Para que no nos confundáis, ahora estamos viendo el vídeo anterior, cuando no habíamos hecho la aplicación, para que comparéis. Estas no tenían mucho, pero ¿veis? ¿Veis esta cómo está? Esta estaba llena de ácaro, tiene mucho más y justo hace dos minutos que estábamos viendo, tenía menos, tenía menos, ¿vale? Para que comparéis un poquito. Claro, obviamente no agarré la misma hoja, porque yo no me acuerdo qué hoja agarré hace un mes. Pero sí se nota, amigo, sí se nota, sí se nota la aplicación del azufre con el jabón. Repito, ya sabéis, no es algo que es un producto amigable, pero funciona, funciona y funciona bastante bien. ¿Veis? Esas hojas estaban más, están llenas. Ahí sí se ven que están más llenas. Y ahora vamos a ver, esas hojas también tienen bastante y ya no se ven las hojas tan llenas con el ácaro como estamos viendo ahora mismo. Ahora vamos a volver a ver cuando la hoja no tenía, ¿vale? Pero bueno, más o menos se ve un poco, ¿no? Ahí como que tiene más y hace tres minutos cuando estaba diciendo, yo dije cuando cambió del vídeo nuevo al vídeo viejo, para que tengáis una idea. ¿Ves? Ahí se ve mucho más, se ve toda esa hoja llena. Y eso, acordaros, amigos, con azufre y jabón potásico se controla bastante bien. ¿Veis cómo está llena? Eso es antes de la aplicación. Y acordaros, solo he hecho una aplicación. Si hubiera yo fumigado hace una semana, estaría más controlada todavía. Estaría más controlada de lo que acabamos de ver. Ahora estamos viendo cuando no he hecho aplicación. ¿Veis cómo se ven las hojas más, con más ácaro? Repito, solo he hecho una aplicación. Productos, jabón potásico, que va bastante bien. Esa mezcla, el jabón potásico ayuda a que se moje mejor la planta. Y tampoco es que le guste al ácaro, obviamente. Pero el producto principal es el azufre. Si no tenéis el sulfo potásico, sulfo cálcico, que no pasa nada. Los azufres de manera comercial, los mojables también van bastante bien. Mezclados con el jabón potásico funcionan bastante bien y os limpian bastante la plaga. Si os está pasando mucho de este daño, estar un poquito más pendientes del tema del riego. ¿Vale? Quizás tengas que regar con un poquito más de frecuencia. Al igual no tanto tiempo, sino con un poco más de frecuencia mirar el tema. Ya se sabe, plantas con estrés hídrico son plantas, o sea, plantas que no se están regando lo suficiente. No por mucha agua, sino más bien por poca. Mucha agua nos da otro tipo de problema. Aquí estamos viendo ahora el vídeo otra vez del que grabé ayer, de después de la aplicación, un mes después. Pues acordaros, solo he hecho una aplicación. Lo ideal es hacer mínimo dos o, al ser posible, tres aplicaciones seguidas, separadas por 20 días con el azufre y el jabón potásico. Os va a controlar bastante el tema de los ácaros. Ponerle un poquito de atención también, hombre, a la nutrición también. Mucho nitrógeno, mucho nitrógeno. Si estamos abusando de los jabonos con nitrógeno, también el nitrógeno, mucho nitrógeno, un poco hay que poner. Pero mucho nitrógeno nos va a traer también más ácaros. Más ácaros, más cochinillas y más de todos los insectos. Tanto ácaros como cochinillas. Pero poca agua, eso ya lo he consultado yo también con los peritos agrícolas o ingenieros agrónomos, como le dicen en otros países. Poca agua, regar poco la planta con estrés hídrico, más ataque de los ácaros. Más ataque del ácaro cristalino y también del rojo, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, amigos, pues fijaros que algo sí funciona. Con solo una aplicación. Lo mínimo, hay que hacer dos aplicaciones con el jabón potásico y el azufre separadas en 20 días, que os va a ayudar bastante en el control de estos ácaros. Un saludo, amigos.